¿Viene un homenaje hoy? Bien, bien homenaje ¿Homenaje a? ¿Cómo va a salir? Era bravo porque es un género que no tocamos Practicaron toda la semana ¿Homenaje a? No, no, no está más con nosotros Está haciendo la caminata lunar en el cielo Caminata lunar en el cielo ¡Qué coherencia! Esa está buena Cerca de la luna Estamos hablando de Michael Jackson ¿Y por qué lo homenajeamos? Porque hubiese cumplido 54 años Ah, joven ¿Vio? El Propofol es así ¿Cuánto hace que...? Y 2009, 4 años ¿Qué cosa? Hace una pregunta que lo cagaría trompada Pero bueno, a ver 6-4 Leighton, no importa Porque no se agarra desguarnecido Caga trompada Ahora escucha esto del potro y arranca Para que levante del potro Caga trompada Leighton Un, dos, tres, va ¡Afínelo! 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 ¡Muy bien! ¡Le falta un poco! ¡Ahí está! ¡Está igual! ¡Le falta un poco! ¡Escuche el bajo! Le falta un poco de... ¡Está medio dañado! ¡Lo veo ángulo! ¡Está un poco dañado! ¡Ese es el ejemplo! ¡Ese lo veo más! ¡Es que es un metal! ¡Claro! ¡Es un dobro! Quiero que sepan que en este momento ¡Más que está! ¡Está viniendo acá para morirse de vuelta! ¡Está haciendo un paso lunar!